en la ciudad, si es jefe de gobierno. Bueno, muchas cosas. Primero, recuperar orden, tratar de dar más seguridad, superar las gestiones que me dejan. Yo digo que, metafóricamente, estoy parado sobre el hombro de dos gigantes. ¿Por qué la sensación del vecino...? Y eso me permite ver más lejos, desafiarme más. ¿Por qué la sensación del vecino hoy por hoy es que la ciudad está más sucia, más desordenada y más insegura? Bueno, yo primero creo que los que gobernamos tenemos que tener muy en cuenta la percepción de la gente y no pelearnos con eso. Y nunca contestar con estadísticas. Las estadísticas las dejo para mi trabajo, para ver si lo que hago sirve o no. Pero sin ninguna duda necesitamos recuperar orden. La realidad de gente en situación de calle, cruzada por adicciones, la ley de salud mental es una catástrofe, la cantidad de piquetes permanente. Está claro que el kirchnerismo ha generado una situación económica dramática y un desorden generalizado. La instalación de una lógica donde el delincuente siempre es la víctima y entonces hay que dejarlo en libertad. Y yo diría que en las últimas tres semanas yo veo dos episodios que muestran mucho de este drama y que confluye en el asesinato de Mariano Barbieri, una persona en situación de calle con adicciones que lo mata y hace dos días una persona en situación de calle, evidentemente con algún problema, trastorno o adicción, que es atropellado. Uno mata, el otro muere. Lo que digo es que nosotros tenemos que encontrar los mecanismos para intervenir y la ley de salud mental y adicciones es imprescindible en eso porque hoy no nos permite, salvo que alguien pida ayuda, rescatarlo. Y en esto coincide la madre Chano, la madre del Paco, todas las organizaciones que trabajan en el tema de adicciones. Es un problema grave que es parte de la inseguridad y de la percepción de inseguridad con la que tenemos que luchar y apretar clavijas porque uno tiene que tener sensibilidad respecto de esa realidad, de la gente en situación de calle, pero no puede olvidarse de una realidad que es una señora que no se anima a salir de su casa, un padre que dice tengo que ir a buscar a mi hija a la parada porque cuando vuelven estos que duermen ahí le dicen cualquier barbaridad o le muestran lo que no le tienen que mostrar. Tenemos que reordenar, me parece, la ciudad y asumir compromisos. Hoy asumimos con Patricia un compromiso muy concreto respecto al tema de piquetes ¿Qué va a hacer? ¿Usted va a terminar con los piquetes en la ciudad? Yo lo que estoy seguro es que le voy a dar batalla fuerte. Batalla, espere, espere, definame batalla. Bueno, muchos frentes. ¿Cómo se da esa batalla? Primero es una discusión política o conceptual. Yo creo que nosotros no podemos arrancar desde el no conflicto. Cuando uno gobierna tiene que asumir que puede tener conflictos porque los conflictos que no asumís vos gobernando los sufre alguien. Entonces, si no, uno es rehén del no conflicto. ¿Qué cosas hay que hacer? Ya hemos escuchado, nuestros candidatos lo han dicho, sacar la tercerización. Eso le va a quitar fuerza a los líderes de la pobreza que movilizan de manera extorsiva. Sin duda hoy asumimos un compromiso con Patricia que es no permitir los accesos, puente por redón, estaciones de tren, o sea, ir desarmando las marchas. Pero yo quiero ir un poco más allá. Yo voy a demandar penalmente a las organizaciones que movilicen con niños. Porque el derecho a movilizarse es un derecho, a manifestarse es un derecho adulto. Pero ahí se está vulnerando el derecho a un niño. Las convenciones internacionales. La convención del derecho al niño. Hemos adherido. Está en la Constitución. Constitucionalmente. Hemos adherido constitucionalmente. Eso dice que el niño tiene que estudiar, jugar, alimentarse, estar en su casa, no en una marcha o en un piquete. No es un lugar para niños. Claro. Entonces vamos a iniciarle demanda penal a cada organización. Los padres y madres los ponen en primera línea de combate. Es que vos ves cómo avanzan, y es los que vienen liderando la marcha, muchas veces cara tapada, palos, y atrás las mamás con niños. Es tremendo. Entonces los chicos no pueden ser un escudo humano de una marcha o un piquete. Entonces demanda penal y además una fuerte sanción económica a las organizaciones que movilicen con niños. Y entonces cuando ya sea una discusión de adultos, ahí aplicar la fuerza con un criterio de se está cometiendo un delito. Yo no creo en esta lógica de que le tengo que pedir permiso a la justicia. Hay flagrancia. No se puede cortar el transporte público, no se puede cortar una calle, tenemos que usar la fuerza. Ahora claro, si vos me venís con niños es complicado. Muy complicado. Muy complicado. Ni siquiera un hidrante, ni siquiera agua. Yo quiero saber quién se anima a defender el concepto de que un niño tiene que estar en una marcha. Este es un debate público que nos debemos. Son los mínimos básicos de acuerdo que tenemos que tener en una sociedad. Y yo personalmente voy a hacer eso. Vamos a tratar de darle un marco legal especial penal, pero yo creo que con el marco acá está... Bueno, vos sos abogado, Gabriel es también especialista. Yo creo que ya con el hecho de la violación clara que se da al derecho de un niño de no estar en la escuela, estudiando, jugando, ahí y poniéndolo en riesgo. Porque además, supongamos que acatan el no cortar una calle. Pero me hacen un acampe sobre la vereda y en la plaza. Y por alguna desgracia al destino, un colectivo que viene en el metrobús, se le rompe una punta de eje. Y sale disparado arriba del cordón y de la vereda. Y mata a los niños. O sea, a los chicos los tenemos que proteger. Yo con eso voy a ser inflexible. Y desde ahí entonces vamos a ordenar la charla distinto. Y de nuevo... ¿Y cómo va a ser con jueces como... Ustedes se van a encontrar con jueces en las Naciones de Buenos Aires como los Gallardo de la Vida o la doctora Liberatuti, creo que se llama. Sí. O Liberatuti, me parece. ¿Cómo va a ser? Dando la discusión pública. Yendo con las fuerzas al lugar, trabajando, además trabajando sobre la flagrancia. Cuando se comete un delito, la policía puede actuar. Y si nos vienen a frenar el accionar policial, y bueno, daremos un debate público. Yo creo que la sociedad está madura para que nosotros debatamos estas cosas. O sea, si usted es jefe de gobierno, esto... Yo no lo voy a permitir. Usted dice que no va a existir. Yo no lo voy a permitir. Por lo menos voy a dejar todo lo que tengo en que esto no ocurra. Mirá que está tomando un compromiso. Esto queda grabado. Está grabado. Yo resisto archivos. No tengo problema. Voy a dar todo lo que tengo. Obviamente... El primer piquete le voy a mostrar esto, ¿no? Sí. Que usted dice... Y me van a ver ahí dando la batalla. Lo voy a lograr de entrada. No lo sé. Los cambios culturales van a llevar tiempo. Lo que digo es, yo no voy a ser rehén del no conflicto. Gobernar supone enfrentar problemas todos los días. Ahora, si vos arrancás diciendo, no quiero tener un conflicto, y te avanzan siempre. Entonces, me parece que ahí hay una definición. Obviamente, si puedo trabajar con un gobierno nacional del mismo signo político, Patricia Bullrich, Néstor Grindetti, el gobernador, otros intendentes del Conurbano, la tarea es mucho más simple. Mucho más simple. ¿Y si tiene a mi ley en la presidencia de Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Bueno, veremos. No va a ser igual de fácil. Pero mi compromiso y mi decisión es la misma. El resultado puede ser diferente. Pero no me van a ver flaquear en ese sentido. Yo tengo un compromiso muy claro, lo asumí cuando fui intendente en Vicente López, y lo tengo para la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que el gobierno tiene que hacer cumplir la ley. Porque si no, en el caos reinan y ganan siempre los violentos, los prepotentes, los asesinos, los delincuentes, y esa es una responsabilidad que nos toca. Y el orden da libertad. Una libertad para crear, para emprender, para que le vaya bien. Esto no es libertad. Esto es desorden. Gaby. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Días pasados ocurrió una tragedia, sin ninguna duda, en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que fue la muerte del ingeniero Mariano Barbieri. En pleno Palermo vimos todas las imágenes muy tristes en la legería Libertador y la Finul. Eso marcó un cambio. Marcó un cambio inclusive en la conducción de la policía del Ministerio de la Ciudad, la salida de Eugenio Bursaco, la llegada de Gustavo Coria. Yo sé que usted no es jefe de gobierno ahora, pero bueno, estos temas por supuesto repercuten en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuáles son sus planes de acción con la fuerza de seguridad y dotar de mayor seguridad? Porque las cámaras son un complemento, pero la ciudadanía reclama ver al uniformado, al móvil, a la moto, etcétera. Bueno, yo creo, bueno, uno de los planteos que hice ya en La Paz y que lo sostengo, esta ciudad necesita mucho más patrullaje en moto, porque vimos lo de Mariano y a los pocos días vimos sobre calle Vicente López como unos motochorros fueron, rompieron el vidrio, obviamente tenían información, ya sabemos, fueron a buscar específicamente ese delito, pero escapan en moto. Es muy difícil perseguir a un delincuente en moto, en auto. Así que mi experiencia en Vicente López, lo que he recibido de otras ciudades, necesitamos saturar con patrullaje en moto, que es mucho más efectivo, se mueve rápido en el medio del tránsito, es disuasivo. Ya lo estamos haciendo, el Ministro Coria ha logrado sacar mucho efectivo nuevo, ustedes van a ver motos con personal vestido de negro, de a dos, el de atrás va con arma larga. Yo ya lo vi en la calle. Exacto. Estamos utilizando algunos recursos que se utilizaban para situaciones, digamos, de conflicto en patrullaje permanente. Mucho efectivo ha afectado también la custodia de presos, que no es el fondo de la seguridad. Este es uno de los problemas. Más allá de eso, hemos logrado aumentar en 700 efectivos más en calle, desafectándolos de tareas administrativas, pero tenemos mil y pico, 1.400, 1.500 destinados a, digamos, a custodiar presos que no deberían estar en las cárceles, en las alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí hay un debate muy profundo. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires debería avanzar en tener su propio sistema penitenciario, aunque las cárceles no tengan asiento en la ciudad, que sean afuera, pero administrar nuestro propio sistema penitenciario, porque cuando uno trabaja con el gobierno federal, pueden trabajar bien y coordinar bien, o lo que nos pasa hoy, que no se llevan los presos. Entonces, me parece que la ciudad necesita eso. Y hoy anuncié algo que para mí, a mí me ha funcionado muy bien en Vicente López, que es el punto seguro, es una columna, un tótem de seguridad, un botón de alerta, en cuanto lo tocas, empezás a hablar con el centro de monitoreo. Es un Vicente López, mucho. Mucho, exacto. Tenemos 200 ya en Vicente López, 180. ¿Eso lo quiere implementar también acá? Hoy asumí un compromiso de 200 de manera inmediata, en grandes parques, eso podría haber servido en el caso de Mariano. Lo cierto es que en el caso de Mariano, en cuanto a mí me mostraron el arma con la que había sido asesinado, dije, es una persona en situación de calle. Es un problema de las grandes urbes. La gente en situación de calle argumenta poder tener un cuchillo y un tenedor para comer, pero eso también se transforma en un arma para matar. Es una problemática de delito nuevo de las grandes urbes, tenemos que enfrentarlo. Otro de los temas... Pero sin duda, más iluminación en parques, punto seguro, patrullaje en moto, mayor presencia. Y hay algo que es importante y que lo hablábamos hoy con el Ministro Coria, reclamarle a toda la policía, no solo presencia, sino actitud. El policía tiene que tener actitud en la calle. No puede dar lo mismo que haya un policía en la esquina que que no lo haya. Tiene que estar en actitud de reacción y prevención. Y eso hay que pedírselo a la policía permanentemente. Y este es un pedido que le hacemos a nuestros policías y tenemos que levantar la vara en ese sentido también. Ok. Los padres quieren que sus hijos vayan al colegio a estudiar. Sí. ¿Cómo va a hacer usted para asegurar la educación en la Ciudad de Buenos Aires y no dejarse manejar por los sindicatos paralizando la educación? Dando la batalla como la venimos dando. En ese sentido, yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires hemos logrado mucho, cuando uno compara con otro, la cantidad de días de clases que tenemos. Pero las estadísticas engañan. El otro día me lo decía un grupo de padres organizados. Me decían, sí, es cierto. Es de bajo acatamiento el último paro. Pero hay cuatro escuelas donde fue el 100%. Claro, exactamente. Y esa realidad también la tenemos que atender. Ahí hay que dar una discusión de nuevo pública de cara a la sociedad. Yo me imagino como un jefe de gobierno que le informe a la sociedad, rinda cuentas. Estos son los problemas que tuvimos esta semana. Estos son los presos que detuvimos y fueron liberados a nuestro entender de mala manera. O sea, el delito de acción pública es un delito del que la gente tiene derecho a saber qué postura toma un fiscal o un juez. O qué postura está tomando, en este caso, un gremio. Bueno, hay una mirada de tratar de declarar a la educación como servicio esencial. Me parece interesante. Es una discusión de orden nacional. También es cierto que la ciudad no tiene su propia ley de educación. Y esto es un debate que nos podemos dar. Varias provincias la tienen. Y puede ser un avance en ese sentido. Y me parece que hay algo con lo que no podemos negociar, que es no tenemos que aceptar el adoctrinamiento político en el aula. Eso con usted como jefe no va a ocurrir. De nuevo, voy a dejar todo para que no ocurra. O sea, yo tengo la actitud y la aptitud para enfrentar estos problemas. La decisión para hacerlo. Perfecto uno seguramente nunca es. Uno logra la perfección o el 100%, pero que voy a enfrentar esos temas. No voy a hacer como si... Creo que hay algo... A mí me gustó mucho. No podemos hacer como si los chicos estuvieran aprendiendo. Porque cada día que el chico, aunque vaya a clase, no aprende es un día que no vuelve. Claro. Ese día, hoy, es el único. Es único para él. Y lo que no incorporó hoy... Y la verdad es que si bien la ciudad de Buenos Aires objetivamente está mejor que muchas otras jurisdicciones del país, hay muchas cosas para aprender de muchos lugares. Mendoza tiene muchas cosas que ya hemos incorporado en todo lo que tiene que ver con estímulo a la lectura, comprensión de texto. Ya es parte de los programas que ha implementado la Ministra Acuña, pero es un camino. Tenemos que dar más incentivo a rescatar talentos en ciencias. El mundo está yendo para ahí. La ciudad de Buenos Aires tiene su gran oportunidad en las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Tengo que tener la capacidad de que los chicos de pequeños se entusiasmen con eso. Hay mucho para hacer. Le agradezco mucho. Gracias por haber venido. Gracias. Jorge Macri. Gaby, estoy con vos.